La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. En cualquier tribulación en que me invoquen los escucharé y siempre seré su Dios. Así dice la antífona de entrada de la misa por cualquier necesidad que celebramos este día en todas nuestras Diosas y en todas las parroquias, teniendo esta necesidad particular, pidiendo por la salud de nuestros hermanos enfermos, de manera especial por aquellos que han adquirido el virus, el COVID-19. También pidiendo al Señor que libre a nuestra región, a nuestra nación, a nuestros pueblos hermanos, al mundo entero del flagelo de este virus. Pidiendo al Señor que nos ayude a experimentar su presencia, su gracia salvadora que nos salva, nos sana y nos invita a seguir dando testimonio de su amor y de su presencia. Por eso invoquemos a Dios y presentemos ante Él también, además, nuestras intenciones personales, las intenciones del Santo Padre, las intenciones de nuestro Obispo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Padre Todopoderoso, auxilio en nuestras necesidades, fortaleza en nuestros sufrimientos y consuelo en nuestra aflicción, ten compasión de tu pueblo y purifícalo en esta adversidad para que pueda luego disfrutar del alivio de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros, ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de librarlo de la mano de sus hermanos, diciendo, No le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrojémoslo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Gadahat, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamos y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por veinticinco monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con sus palabras. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor de Cristo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la bendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, Este es el heredero, vamos a matarlo, y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor, y es un prodigio admirable. Por esta razón, les digo, que les será quitado a ustedes el reino de Dios, y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír esta palabra, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos, y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Eucaristía. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión de esta Eucaristía que celebramos por una necesidad particular, atendiendo al llamado de nuestro obispo, de nuestra Iglesia Diosesana, también del Santo Padre, que durante estos días reza por esta necesidad, este momento que atravesamos, para recordar que la necesidad la colocamos en las manos de Dios. La necesidad, nuestra oración ha sido nuestra súplica, la conocemos, la presentamos al Señor, cada uno debe tener su necesidad particular. Y ahora tenemos también esta necesidad comunitaria, que con nuestra oración, nuestro ruego, confiamos plenamente en el Señor, manifestamos nuestra confianza en Dios. Así como Él confía plenamente también en nosotros, la parábola que hemos escuchado en Mateo, es una expresión de la confianza de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros, para que también demos nuestro fruto de santidad, nuestro fruto en la vida cristiana. La parábola que dice Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos de aquel viñedo que entregó a unos hombres para que la cuidaran, y luego recibir los frutos, pues nos hace pensar a todos en el reino de Dios, en el llamado al reino de Dios, en el que debemos construir, en el que debemos participar. Luego en la vida futura, pero acá en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestro trabajo, también construir el reino de Dios. Y si nosotros no estamos respondiendo a ese llamado, somos pues como aquellos que se apoderaron, aquellos criados que se apoderaron de los frutos, los tomaron para sí, y maltrataron a los enviados por aquel dueño de la viña. Nosotros podríamos estar maltratando, no recibiendo en nuestro corazón a quien es enviado por Dios Padre para darnos la salvación, a Jesús, porque no le recibimos en nuestra vida cristiana. Por eso que Jesús les dice, a ustedes el reino de Dios se les quitará y se les dará a un pueblo que produzca fruto. Hoy cuando nuestro pueblo, nuestra nación está suplicando a Dios por una necesidad particular, debemos preguntarnos, ¿hemos dado los frutos que el Señor nos ha exigido, nos ha pedido, de anunciar el reino de Dios, de construir el reino de Dios, de hacer el reino de Dios en nuestra familia? Pues así como queremos que Dios escuche nuestras súplicas, también el Señor pide nuestros frutos, pide que nosotros también presentemos los frutos de nuestra santidad, de nuestra vida cristiana, de construir el reino de los cielos, de aprovechar lo que nos ha concedido el Señor para nuestra vida cristiana, la fe, los sacramentos, la caridad en nuestros hermanos, tantas cosas que nos ha dado el Señor como forma de entender que allí está el viñedo, el que nombra en esta parábola, o mejor aún el reino de los cielos que debemos construir y compartir. Maltratamos entonces lo que nos da el Señor, los dones que hemos recibido y aquel maltrato o aquel asesinato que cometieron contra los enviados por el dueño de la viña y que hace referencia también a lo que hemos escuchado en la primera lectura con José, el hijo de Jacob, en el libro del Génesis, que lo asesinaron, que lo vendieron, que salieron de él. Hoy hace referencia a cómo nosotros pues también cerramos nuestro corazón a la presencia de el Salvador. Pidamos a Dios que abramos nuestro corazón, que estemos atentos a su llamado, que respondamos en nuestra vida cristiana a lo que Él nos comunica en todo momento, que hoy siempre nuestra confianza esté puesta en nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pidamos por la Santa Iglesia para que la conserve y proteja con su amor. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserve en ellos la paz, para que nos conceda a todos nosotros la salud que necesitamos en esta necesidad particular, que nos libre del flagelo del coronavirus, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos, por nuestras comunidades, por las intenciones de quienes nos acompañan también a través de la radio. Para que se diga a aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, a fin de que por tu misericordia nos veamos libres de los males que nos afligen y que hemos merecido por nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él concedes a tus hijos, anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios Uh, Cordero Cordero de Dios Uh, Cordero Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Cordero de Dios Gracias. Tú no has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que otros descansen, amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Buscaré otro mar. Oremos. Apiádate Señor de nosotros y por los méritos de la pasión de tu Hijo, líbranos de esta tribulación que nuestros pecados justamente se merecen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para leer el comunicado que nuestros obispos han publicado este día. Con motivo del operativo de prevención que vivimos a nivel nacional, los obispos ofrecen este comunicado para orientarnos también durante estos días. Comunicado de la conferencia episcopal venezolana, medidas preventivas en el ambiente eclesial ante la presencia del coronavirus, COVID-19. He venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. Juan, capítulo 10, versículo 10. La conferencia episcopal venezolana, a través de su presidencia, quiere brindar algunas indicaciones y acciones preventivas muy concretas al pueblo de Dios ante la presencia del COVID-19 en el país. Primero, en el mundo entero hay una gran preocupación ante la propagación del COVID-19 que ha afectado a un número considerable de personas de diversos países con el lamentable saldo de muertes y de la paralización de actividades de toda índole que indica un verdadero problema de salud siendo considerada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Segundo, cada país va tomando sus precauciones en torno a su propia realidad. También en Venezuela debemos hacer lo mismo, considerando seriamente que se trata de una enfermedad que puede comprometer la vida, por lo que es necesario brindar la atención debida y centrarse en elementos propios de la prevención, por lo que son necesarias algunas indicaciones. A. Como nos encontramos en el tiempo litúrgico de la cuaresma en camino hacia la Semana Santa, se deben fomentar los actos de piedad personal y oración, culto interior, principalmente pidiendo por los enfermos, a los ancianos, los ancianos, los más pobres, por quienes los asisten. Es prudente limitar la actividad grupal, por lo que debemos orar insistentemente a Dios, principalmente desde nuestras iglesias domésticas, familias, en el hogar, por la salud de la comunidad y del mundo entero, para que podamos retornar a la normalidad de las actividades eclesiales. B. Exhortamos a las personas que se encuentran enfermas o con síntomas de resfriado, gripe o personas de edad muy avanzada, quedarse en sus casas, visitar al médico si hay algún síntoma del virus. Es un acto de caridad el que no asistan a las celebraciones litúrgicas, así sea el domingo o los actos de la Semana Santa. Pueden unirse a ellos a través de los medios de comunicación social. C. Se le ruega a los párrocos suprimir donde existan los recipientes de agua bendita o insistirle a los fieles que mientras dure la emergencia no se pueden tocar las imágenes sagradas porque pueden convertirse en un foco de transmisión del virus. D. El rito de la paz que en nuestro país se celebra con gran entusiasmo por el bien de todos debe suprimirse hasta nuevo aviso o en caso contrario se hará un gesto que no implique un contacto físico. E. Para el rito de la comunión, todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la sagrada comunión en la boca o en la mano. Por lo que ante la amenaza del contagio del COVID-19, se debe recibir la comunión en la mano, así como evitar la distribución de la comunión bajo las dos especias. F. Los ministros de la comunión deben extremar las medidas de higiene lavándose las manos antes y después de las ceremonias litúrgicas. Se ruega a los sacerdotes que estén padeciendo alguna afección gripal o respiratoria que mientras estén en esta situación no celebren la Eucaristía con fieles, mucho menos distribuyan la sagrada comunión o confesar. G. Es recomendable que los sacerdotes confesores usen una mascarilla, tapaboca, cuando ejercen este ministerio del perdón o bien cuando lleven la comunión a los enfermos. No debe entenderse esto como un desprecio a las personas, sino como prevención de contagio mutuo entre el confesor y penitente. H. La comunidad debe saber que aún no han sido suspendidas las Eucaristías. Las autoridades de la Iglesia Católica estarán observando la evolución del COVID-19 en el país para tomar decisiones al respecto. Lo que se pide ahora es observar estrictamente las normas antes referidas. G. Es recomendable evitar el contacto físico en todos los espacios y celebraciones eclesiales. Conscientes de la forma como se propaga el virus, persona a persona se pide diferir los encuentros masivos, asambleas, reuniones religiosas o formativas, los actos de piedad y devoción, hasta que se haya pasado el peligro de contagio y las autoridades sanitarias lo indiquen. J. A los señores párrocos se les invita a reprogramar las diversas actividades pastorales, principalmente la catequesis parroquial, siguiendo las indicaciones de las autoridades sobre la situación del COVID-19 en el país. J. Los fieles deben discernir la verdad de las informaciones que corren por las redes y seguir las instrucciones de las autoridades de la salud a nivel internacional y nacional para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad, así como evitar el pánico y el nerviosismo, actuar con tranquilidad y con responsabilidad, pensando en el bien de todos. J. Que cuando el sector educativo se deben seguir las indicaciones de las autoridades educativas sobre la materia, pero es propicio también instruir sobre las normas preventivas a seguir en nuestras instituciones educativas y en nuestros seminarios. Tercero, pedimos al Gobierno Nacional y los gobiernos regionales dotar a los hospitales y centros de salud de lo necesario en instrumentos médicos y de protección para atender a pacientes que presenten el COVID-19. Cuarto, exhortamos a todos los creyentes, seguidores de Jesús Buen Pastor, que incentiven la oración para proteger al pueblo venezolano de esta pandemia, como lo hemos señalado en el punto segundo. Segundo, el rezo del Santo Rosario en familia y la adoración ante el Santísimo son propicios en estos momentos preventivos y de gran preocupación. Quinto, los ciudadanos y más aún los cristianos debemos tomar conciencia de que lo que está en juego es la salud del pueblo, su futuro, por lo que es recomendable permanecer el mayor tiempo posible en la casa, evitando lugares públicos, siendo responsables en acatar las normas emanadas por las autoridades sanitarias y por el obispo local. Es fundamental evitar la propagación masiva de este virus. Sexto, exhortamos a toda la comunidad católica para que el próximo jueves 19 de marzo, Día de San José, Patriarca y Protector de la Iglesia, a una gran jornada de oración desde los lugares donde se encuentre cada uno, pero principalmente en familia, en casa, para que por su intersección Venezuela y el mundo entero sea librado de esta pandemia. Séptimo, pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora de Coromoto en este momento difícil para nuestro pueblo. Ella maternalmente nos conduce hacia su Hijo Jesucristo, el Dios de la vida. Con nuestra bendición, Caracas, 13 de marzo de 2020, José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, primer vicepresidente, Raúl Bior, obispo de La Guaira, segundo vicepresidente, y Monseñor José Trinidad Fernández, secretario general. Siguiendo las indicaciones de nuestro obispo, pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de Coromoto, por esta intención. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias, Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.